¿Sabéis a qué huele? ¿Hueleis eso? Huele a destrucción Muy buenas, bienvenidos un día más al canal Estamos en un nuevo vídeo Y hacía tiempo que no subía ya, eh La verdad es que me he tirado unos días haciendo un poco el vago He estado haciendo directos, vale, en mi canal de Twitch Twitch.tv barra SergiRam Que hemos llegado a 40.000 seguidores, muchísimas gracias Sois muy grandes, os quiero mucho, os adoro A mí mucha gente me quiere echar siempre de las pistas Siempre del 2 contra 2, del 1 contra 1, del 3 contra 3 De lo que sea, siempre todo el mundo me quiere echar Pero esta vez, como habéis leído en el título Esta vez voy a ser yo quien echa a gente De sus rachas. Si vuelve a haber un evento De 1 contra 1 y veis una racha Súper grande, rollo 40, 50, 60 Las que sean, me mencionéis en Twitter Que lo tenéis aquí, ahora mismo Lo tenéis ahí, vale, me mencionáis en Twitter Con una captura o lo que sea, me decís, oye Con vuestra idea, oye, que hay una racha de 45 De 62, esta es mi idea Agrégame y entras Y antes de empezar con mi misión de ir a romper Rachas, quiero que veáis una cosa Miradlo, que cerquita estamos chicos Estamos muy cerca, relativamente cerca De los 200.000 en Youtube Podremos llegar a 200.000 antes de 2K21 Necesito que le deis al botón de suscribiros Que este número suba Para llegar a 200.000 antes de 2K21 Es un reto que empieza hoy, en este mismo día Y vamos a ver si lo podemos cumplir Ya sabéis, suscribiros al canal Y vamos ahí Ay, ay, ay Como empezamos con una rachita de 22 Y están jugando un partido Así que espero que sea una racha de 23 Bueno, bueno, soy el jugador con más red Por cierto Y ahí está Vamos a empezar el partido Racha de 23 Vamos a ver que es este jugador Porque me espero que sea un pivot Porque la gran mayoría son pivots Ahí estoy con mi creador de tiros Organizador Claro que sí Es imparable en los uno contra uno Vamos a ver que es mi rival Vamos a ver, a ver, a ver Que eres cuchí Que no sé qué es esto Finalizador interior a la pivot Anda que bien Anda que bien Hay que pararlo Obviamente hay que esperarlo Mira, 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 mira Que defensa, mira, que defensa Ya le quito el bote Ya está, ya está, ya está Ya no la mete Ya no la mete 41% Perdón ¿Cómo? Madre mía ¿Cómo empezamos? Yo esto ya no pinta bien Bueno, ya me vuelve a postear Como siempre Un saltito Vuelvo a saltar otra vez Otro saltito Otro saltito Y le da detrás del tablero Es que, de verdad Que la gente Bueno, en fin Venga, va Vamos a jugar a nuestro Bueno, bueno Bueno la cocinada Lo he cocinado vuelta y vuelta Ahora mismo Venga, seguimos Va, seguimos Tenemos que ganar 23 de racha, eh Bueno, es que si no me defiendes, chicos Es que si no me estás defendiendo Pues, ¿qué quieres que te diga, compañero? Mira, 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 mira Hacemos un poco Un poquito de diabluras Y me permito el lujo De hacer el loco Un poquito el travieso Porque un pasito pasa atrás Y triple Se las comía todas, eh Era increíble Madre mía Qué locura Y estoy solo Estoy solo Aquí intenté hacer un poco el diablo Un poco lo de hacerlo de ir más patrán Así que al final digo No te calientes No te calientes, Sergio No te calientes Mete triples Espabila No te pongas tonto a hacer el idiota Bueno, es que después de ese triple Ojo Me sale excelente Pero eso es del tiro anterior El tiro anterior O sea, todavía me tiene que salir el tiro Que acabo de hacer Para saber el porcentaje Vamos a esperar Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando Ahora 47% del tiro anterior Y toma verde de bandeja Por cierto Si queréis mi tiro Lo único que tenéis que hacer Es darle a like Quiero 6.000 likes en este vídeo Y os subo vídeo Con mi tiro nuevo Porque lo he cambiado Y de momento me está yendo de locos Míralo, míralo Míralo, no te miento No te miento Si es que lo estás viendo Es que lo estás viendo ahora mismo Ya digo 6.000 likes Y os subo vídeo Con mi nuevo tiro Bueno, es que no sabe Ni dónde defenderme Es que no sabe Ni dónde defenderme Bueno, a ver Ahí me puedo pegar una piedra Me la puedo permitir ¿Vale? Me puedo permitir pegarme una piedra ¿Vale? Porque es que luego me decís Pero ganamos Ganamos fácil 2.23 Y bueno Obviamente ahí veis que De silencio a mi rival Porque me lo olía Una racha de 23 Un pivot Llego yo con un base Le empiezo a meter 7 de 8 en triples Puede ser que venga algo, ¿verdad? Efectivamente Os dejo con los insultos Nada, pues ahí estaba El chaval llorando Y yo le dije Bye bye Y bueno Pues no me respondió Y bueno Me fui, ¿vale? Me fui Nos fuimos de ahí Seguimos a la siguiente racha Pues no Me tiré una hora de reloj Para intentar encontrar Otra racha interesante Solo veía rachas de 7 De 8 De 9 Algunas de 10 Y digo Yo quiero más de 20 Tío, quiero alguna de más de 20 Pero nada Que no hay manera Y venga a salir del metro Y venga a entrar del metro Y no había manera Hasta que por fin encontré Una Ahí está Ojo las transiciones De puta madre Por cierto 20 de racha Parece ser que es un base A ver que nos encontramos Vuelvo a recordar Que me mencionéis en Twitter En el caso de que vuelva a haber Un evento del 1 contra 1 Para decirme Si veis rachas De más de 30 De 40 y tal Porque intentamos entrarle Ojo Organizador Penetrador Bidireccional ¿Qué va a hacer? Efectivamente Línea de fondo Parece ser que así Se ha sacado la racha de 20 Pero ya sabemos defenderlo Esto lo hemos defendido Más de una vez Esto lo podemos parar Ya salto a la primera Buena cagada Vuelvo a saltar otra Y no tengo muy es en las piernas Pero da igual Tengo unos gemelos Que madre mía Parecen dos cabezas de bebés Mirad Es que me estaba Me dejaba tirar Tío Me dejaba tirar Todo el rato Venga venga Ven otra vez Ven otra vez Que te voy a marear Un poquito Un poquito Un poquito Uy que puedo penetrar Y la reventamos Me lo ponen demasiado fácil Gente Me lo ponen demasiado fácil Yo necesito un reto más grande Vale Venga va Defiéndeme un poquito Ponme un reto Aquí intenté hacer un dribbling Y me salió la animación esa rara Pero bueno Me quedé sin estamina Tiré de cualquier manera Y la metí No me lo tengáis en cuenta Vale Y bueno Vamos a seguir A ver que tal defiende Que tal va el partido Ahí hago mal animación Mala Cagada Pedrada contra el tablero Estaba clarísimo Esto está mal tirado Muy mal tirado La verdad es que Después de tirarte una hora en el metro Después cuando ya vuelves a jugar Es como si volvieras a nacer Es de locos Pero bueno Me postea Me hace ganchos un base Ya me hace ganchos hasta un base Yo me borro de la vida Yo ya me borro de la vida Vamos a coger un poco de estamina Tranquilamente Cuidado Uuuu Blanquita Y entra igual Madre mía Estamos en racha Estamos on fire Venga un buen dribbling Y piso fuera Madre mía La de veces que me pasa esto Madre mía La de veces que me pasa Lo de pisar fuera Y ahí me viene Por línea de fondo Un buen hopstep Y para adentro Su fuerte Es el fuerte que tiene ese arquetipo Así que hay que intentar Pararlo de alguna manera Ahí va Otro hopstep Pero lo paramos bien Ya veis que lo podemos parar Todavía no tengo el takeover Pero en cuanto lo tenga Se viene la magia Se viene la magia Estoy solo Bandejita No Matazo Que se pega en nuestro afro favorito Y se saca El takeover 4-12 Es el momento Es el momento De matar esto Pero no para de defenderme Tan pegado Pues voy para adentro Oye Oye Que pasa Tengo que tirar Estoy obligado a tirar No puedo hacer una penetración No puedo Lo tengo prohibido ¿Quién me lo prohíbe? Pues toma Menuda piedra Pues blanco Toma Y entra igual Bueno No me lo tengáis en cuenta Esa tampoco Mira Mira el maredito Mira el maredito Mira el maredito Para aquí Para allá Para el otro lado Vuelvo Porque aquí Pues no Un dribbling Ahora izquierda Ahora por la izquierda Para la derecha Vuelvo otra vez para la izquierda No me voy para atrás Y Madre mía Esa jugada ha sido muy bonita Quiero que spameéis Bonita en el chat Porque madre mía Increíble la jugadita Aquí ya me sale el dribbling feo Y aquí estaba intentando hacer un poco el diablo Pero digo Sabes que Vamos a matar esto ya Un blanquito Fallamos Espérate No 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 amigo No la robamos No 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 la robamos Pero Es que tiene un pecho Este jugador tiene un pecho Que se choca Y es como chocarse contra la canasta Contra el palo de la canasta Es que está mamadísimo Mi jugador está mamadísimo Toma reverso Pasito hacia atrás Pasito hacia atrás Pasito hacia atrás Uy para Crossover Vamos para adentro No me para muy bien Intento hacer un poco el idiota Porque soy idiota Es lo que tiene de ser idiota Y Rematamos el partido Cortamos Otra rachita de 20 Ya hemos matado una de 23 Otra de 20 Aquí no parece ser que no hay insultos El tío parece ser que no No hablaba por el micro Era un tío legal Así que 5 de 7 porcentajes horribles Por hacer el idiota Y vamos a por la siguiente Racha Toca racha Toca racha No Toca otra ración de metro Vamos a seguir buscando en el metro Chicos Eso es Aquí estamos matándonos en el metro No encontraba rachas De más de 10 De más de 9 No había manera Así que tengo que pediros perdón Ya por anticipado Porque la siguiente racha No es de 20 ¿Vale? Es de 11 Lo siento Me tiré una hora y media Intentando sacar más rachas No hay manera No conseguía rachas de 20 Y tal Así que mira Una racha de 11-12 Con un organizador penetrado bidireccional Y ojo como juega Porque este lo calé A la primera Izquierda Derecha Y a la que tiene un tiro Hopstep Y para adentro Parece ser que así se sacó la racha Y digo Ya sé Ya sé cómo juegas Ya sé cómo juegas Mira Pum Te espero aquí Ahora qué Mira, 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 mira No sabe qué hacer No sabe qué hacer Y vuelve a intentarlo Pero se queda sin opciones Vuelvo otra vez a adivinarlo Le defiendo muy bien Le tapo muy bien ese hopstep Y atención a lo que viene Que va a venir Este partido Ya os lo adelanto Es el partido más raro Que he jugado nunca Mirad qué hace Mirad qué hace O sea, me ha dejado tirar O sea, me está dejando Me deja tirar No sé por qué me deja tirar O sea, no estás viendo Que tengo el teico verde tiro No estás viendo Que te estoy metiendo verdes ¿Por qué me dejas tirar? Míralo Míralo Mirad el espacio O sea, que estaba intentando Que penetraras Y me dejas tirar ¿Qué quieres que haga? Es que ¿qué quieres que haga? Mira, 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 mira Quiero verlo otra vez Quiero verlo otra vez Otra vez solo Otra vez solo tirando Es que no lo entiendo ¿Por qué me deja tirar? Otra vez Otra vez ¿Cuántos triples llevo ya? ¿Cuántos triples llevo ya? Pues 7, pues un 7 de 7 ¿Yo qué quieres que te diga? Si es que me dejaba tirar ¿Cómo se ha hecho este tío Una racha de 11 o de 12? Es que no lo entiendo No lo entiendo Ahí lo veis 7 de 7 Si estás dejando tirar A los tiradores ¿Qué haces? Es que no lo entiendo Pues nada Vamos a pasar por la siguiente racha No Otra vez toca metro Otra vez aquí El ratito de metro Madre mía, tío Qué pesadilla El tener que estar en el metro Porque no encontramos ninguna Y por fin Encontramos una Muy curiosa Por cierto Esta fue muy curiosa Porque eran dos rachas Teníamos una de 17 Y una de 16 Teníamos dos rachas En el mismo parque Así que obviamente Teníamos que intentar cortar una Y luego ir a por la otra Empezamos con la tocha Una de 18 ¿Vale? Una rachita de 18 De una amenaza ofensiva Ojo, eh Una amenaza ofensiva Con racha de 18 Parece ser que era una BP Así que había que ir Con mucho cuidado Porque las BP Son difíciles de defender Uno contra uno Se tira un triple liberado La verdad Muy mal defendido Y lo falló Y aquí pues nosotros Tenemos que ir A no perdonar O sea, no podemos perdonar También quería hacer un poco de Un poco de travesuras Un poco de florituras Que quede bonito el gameplay Pero es que tanto tiempo En el metro Me hace que luego tenga Los dedos engarrotados Tío, es que Es que ha sido De verdad que estoy Con lo del metro Ahora mismo Mira que mate se ha pegado Es que así no puedo No puedo O sea, no es excusa Obviamente no es excusa Pero me da mucha rabia Tío, me da mucha rabia Tener que estar en el metro Para arriba y para abajo Pero venga, vamos a defender eso Media distancia lo mete No lo falla 2-0 Ahí no entiendo Cómo me dieron el balón a mí No lo sé Sinceramente yo no lo sé Gracias Ronnie Imagino, supongo Pues Con un pasito hacia atrás Me pude quedar solo Un triplito interesante 2-3 Vamos a ver qué tal Qué tal Qué tal Otra vez Otra vez Pisando la línea Si es que yo no sé Cuántas veces me va a pasar Esto en mi vida Ahí podría haber tirado Y no tiró Parece ser que se quiso Enchicharrar un poco Con el tema del mate No sé por qué lo hizo La verdad Y eso yo no lo hubiera hecho Yo hubiera vuelto hacia atrás Pero bueno Me regaló ahí Una buena posesión También defendimos bastante bien Y vamos allá No sé qué he hecho ¿Por qué no he penetrado? Porque es que intentaba hacer Un poco de unos driblings así Interesantes Pero no Soy imbécil Y lo que tiene Pues yo qué sé tío Mira ahí yo no sé Por qué meto eso Yo me borro de la vida Vamos a seguir Vamos a seguir No nos desanimamos Pero venga va Ahí está Metemos un verde Por una vez que nos favorece el juego No nos vamos a quejar Vamos a seguir a lo nuestro 2-8 Seguimos driblando Seguimos intentando Ganar ese espacio Me deja un poquito de espacio Pero no lo veo claro Y ese tío muy arriesgado La verdad Muy arriesgado Pero lo conseguimos 2-11 Vamos a ver qué tal Seguimos Para la izquierda Para la derecha Hay que intentar ganar el espacio Seguimos Vamos allá No puede con nosotros Y me pega un señor taponazo Muy buen tapón Sí señor Muy buen tapón Contra tablero Esos son bastante humillantes Pero vamos a intentar pararlo Va Hace siempre el pasito hacia atrás Para pegarse un mate Y saca un aro pasado Y le da al tablero por debajo O sea De los más raros Los partidos más raros Que he jugado nunca Fallo Cojo mi rebote Me saco el takeover Yo es que no entiendo ¿Qué está pasando tío? ¿Qué está pasando en este partido? Mira, mira, mira Bueno la cocina de Real Pero me pego un tiro Y ojo Vuelvo a coger el rebote No me pitan Fuera No entiendo ¿Qué? No sé qué pasa Y termino con un verde tío O sea El partido más random Que he jugado en mi vida tío Mira, mira, mira Ahora sí Esto sí Esto es bonito Esto es muy bonito Uy Que lo intento romper No puedo Aro pasado No La revienta También Es que me mola tío Me mola mucho este jugador Porque puedo pegarme mates Si me quedo solo Y en uno contra uno Eso hace bastante pupita Mira, mira, mira Para atrás No, para la izquierda Para la derecha No sé ni por dónde voy Madre mía El chaval no sabe ni por dónde voy Un pasito hacia atrás Vamos, me quedo sin tiempo Me estoy quedando sin tiempo Me estoy quedando sin tiempo Me tiro un melonaco Y se lleva él el rebote Otra posesión La verdad es que Por intentar hacer las cosas bonitas La cago tío La cago Porque el chaval Mira, sabe driblar Sabe hacerlo bien Y cuando tiene espacio El tío no perdona Así que me pasa por tonto La verdad Me pasa por tonto A ver si falla eso Lo falla Cojo el rebote Sigo teniendo takeover Vamos a aprovechar el takeover Tío Aprovecha el takeover Por favor Sergio Aprovecha el takeover Deja de hacer tonterías Haz las cosas bien Vamos a ser eficientes jugando Eso es ser eficientes jugando Muy bien Lo has entendido Veo que lo captas Captas el mensaje Muy bien No pises de fuera Uy, lo que ha faltado Mira, mira eso Eso ha sido bonito Eso ha sido bonito Hopstep Ahí está Con un buen ganchito Lo fallo Salta Vuelvo hacia atrás Y matamos el partido Él ya se había dado por vencido La verdad Muy buen partido El chaval jugaba muy bien Y yo tengo que dejar de hacer el idiota Porcentajes malos de tiros de campo Pero de triple No está nada mal Y ahora vamos a la pista de enfrente Que seguía en racha ¿Y qué era chicos? ¿Qué era? Efectivamente Racha de 17 Acababa de ganar O sea, 18 de racha ¿Y qué creéis que es? ¿Apuestas? ¿Apuestas en los comentarios De qué es mi rival? ¿Queréis apuestas? Bueno, yo creo que está muy claro ¿No? Un pivot Pivot Anulador Dominador De los tableros O sea, ya sabemos Lo que nos va a hacer Y quiero bautizar este partido Como el partido De la rabia Todo lo que vais a ver en este partido Da rabia Tanto por un lado Por el otro Mirad eso 42% Me la llevo Me da la falta Vais a ver cosas que dan mucha rabia Ahora sí, también se ven cositas bonitas Como esto Este verde también es muy bonito Hay que decirlo La verdad es que pintaba bastante bien Pinta muy bien este partido Pinta interesante Le meto dos verdes consecutivos Pinta bastante bien Pero Empiezo a hacer el idiota Empezamos otra vez a hacer el idiota Y nos consigue parar Y claro, yo ya cada vez con menos aguante Con menos tamina Y el tío pues cada vez pegadito más a mí Pues yo liándola Como siempre Y voy y me tiro un triple Pues pidiendo el bentolín Pidiendo una bombona de oxígeno Y se lleva el balón Atención, la tiene él No la metes No la metes No, que no se te ocurra meter eso Vale, muy punteado Parece ser que no era No era muy habilidoso Y eso tiene que ir dentro No va dentro Se lleva el rebote Ya digo, es el partido de la rabia Toca defender otra vez Vamos a ver Porque es que nos estaba haciendo todo el rato eso Hay que decir Que sinceramente le voy a dar aquí Un poco de respeto al chaval Bueno, un poco No, le voy a dar bastante respeto al chaval Porque no me hacía lo que hace todo el mundo Que es culear hasta abajo del aro Y, bueno, a ver Sí, aquí lo está haciendo Pero no lo estaba haciendo todo el rato Lo vais a ver Veis que estaba buscando todo el rato El mate rápido El correr El sacar ahí esa velocidad Para intentar sacar ese mate Con algún hopstep que otro O sea, el tío se veía que tenía algún que otro recurso Así que, mira Ahí le voy a dar ese punto, ¿vale? Ese punto sí que se lo voy a dar a mi rival Pero sí que es verdad Que eso son cosas bastante imparables Bueno, eso no es imparable, la verdad De haber tirado Debería, de hecho Pero bueno, yo creo que 3 vale más que 2 Me parece Hasta donde yo sé Creo que 3 vale más que 2 Y aquí Otro verdecito Estábamos sacando ventaja Me he sacado el takeover Yo creo que es un buen momento Para aprovechar la ventaja Venga, va Otro triple Otro triple Otro triple Ahí está No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Cualquier oportunidad contra un pivot Siempre es buena Así que no desaproveches la oportunidad, Sergio No desaproveches la oportunidad Y ¿sabéis qué me pasa mucho? Que no oigo el reloj de posesión Estaba con la música Toda pastilla Llevaba Osuna Caramelo de Osuna Temazo por cierto Y no, no me enteré No me enteré de la bocina Y ahí pues ya le di la oportunidad De atacar Y venga, ahora una falta Y yo con el takeover ¿Qué manera de desaprovechar el takeover? Y ahora él pues Haciéndome ese speedboot raro Yo intentando tirarlo Pero no había manera Porque cuando se pone debajo el aro Es como si estuviera jugando Contra un mosquito Pero bueno Lo intentamos Venga, va Es que yo ya Aquí ya digo Aquí empieza lo de la rabia ¿Vale? Porque estas cosas Pues da rabia Que entre todo Porque lo estás defendiendo Medianamente bien De hecho Algunas valoraciones me dan buenas Excepto esa Que ahí se quedó solo Se saca el takeover Y yo aquí ya Ya estaba empezando a darlo por perdido Yo seguía con Osuna puesto ¿Vale? Yo seguía con Osuna puesto Pero mirad todo lo que hace O sea Esos hopsters Todo el rato Igual es que no hacía nada Que sí que tenía algún que otro recurso Pero solo hacía eso R2 cuadrado Algún hopster que otro Y le robo el balón Cuidado La esperanza No está perdida Me hace falta Está un poco desesperado Se ha venido un poco abajo Bien Aún tenemos Una puntita del takeover Hay que aprovecharlo lo máximo posible Y reventar este partido ya 15-16 Un pasito hacia atrás Hacemos un verde Ya no tenemos takeover Hay que matar esto Mátalo Mátalo Cámara lenta ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Efectivamente Volvemos a pisar La línea De fuera Yo ya estoy Empezando a cansarme Falla eso Por favor Menos mal Menos mal Que hizo esa finta extraña Porque se quedó sin tiro Y yo pude coger ahí el rebote Pero venga va Todavía no se ha terminado el partido Todavía me puede pegar un takeover ¿Por qué no he tirado? ¿Por qué no he tirado? Está solo tira 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 Y la falla Cuidado 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 Ha saltado ese momento Hay que ir hacia atrás Hostia como llega tú Madre mía Como corre ese pivot No claro Muellas en las piernas No te vayas fuera Ay que me la roba Estoy empezando a ponerme nervioso Estoy empezando a ponerme muy nervioso Quedan 4 segundos Me tiro ese tiro Madre mía la bandeja Madre mía la bandeja Vamos a matar el partido 16-20 Mata que es que yo ya no puedo Mi corazón no puede Si lo hemos conseguido Hemos roto 5 rachas en el parque Bueno no ha estado nada mal La verdad no ha estado nada mal Y ha costado La verdad es que porcentaje es horrible Esto tiene que mejorar Pero bueno Hemos roto las rachas Hemos cumplido con el objetivo Y yo ya estoy más que contento Bueno Pues se ha quedado una buena tarde Bueno hemos roto unas cuantas rachitas Me hubiera gustado haber roto alguna más grande Pero es que ya digo Me tiré 3 horas Por lo menos 3 horas Intentando sacar rachas Y estas fueron las más altas que he visto Os prometo No he visto más altas No las he visto Es que no sé No sé No sé Agradecería como os he dicho antes Que si vuelve a haber un evento de uno contra uno Me mencionéis Intentemos ganar con rachas de 40 o 50 Intentemos romper alguna racha bastante interesante Así que nada Eso ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os hayáis entretenido y divertido Suscribíos al canal Que este número suba Ya lo sabéis Nos vemos próximamente Y hasta la próxima Adiós